En este mes vamos a hacer con mucha fe y con mucha devoción los 16 lirios que nos regalará San José. Se hacen solamente los miércoles y cada miércoles Él nos regalará un hermoso lirio que recibiremos con mucho amor y los pondremos en práctica. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San José, tú que tienes la gracia de Dios en ti, tú que eres confiable y nunca decepcionas a nadie, San José, ayúdame a cumplir el deseo que necesito y significa tanto para mí. Como tú eres el patrón de todo y de todos y el Señor tiene una confianza divina en ti, ayúdame con esta gran necesidad. San José, confío en tu preciosa intercesión y te consagro mis alegrías y mis tristezas de cada día. Te consagro mi vida, mi casa, mis hijos. Ayúdame, San José, a imitarte, siendo una gran persona de bien, viviendo el amor, el perdón y la verdad. Quiero seguir tu camino de fe. San José, tú que tienes toda la confianza de todos los santos del mundo, Haz realidad mi deseo a través de tus poderes y todos tus milagros. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Octavo Lirio que nos regalará San José en este miércoles El Lirio Perfumado del Discernimiento San José nos dice Hija, abre bien tus ojos para que no seas seducida de falsos espejismos. Camina despierta, teniendo sumo cuidado de no caer, para que no perezcas. Permanece en vela, porque el diablo te ronda como león rugiente, queriéndote devorar. Mantente firme en tu fe, en las enseñanzas que recibiste de tus padres. No te dejes desviar del camino verdadero que te conduce a Dios. No te dejes tambalear por cualquier viento de doctrina. Arraigate en la roca firme que es Cristo Roca que te fortalecerá Roca que te mantendrá en la verdad Verdad que te hará libre Te espero en mi humilde taller Te tengo reservada una nueva gracia Gracia que te evitará ahogarte en el error En la mentira Gracia que iluminará tu entendimiento Para que no tropieces Para que no acojas doctrinas llamativas y extrañas Adornaré la tarima de mi carpintería con bellos lirios Lirios que son bondad de nuestro Dios Lirios que recrean tu vista Para que le adores por la perfección de sus obras Sabes, hija mía Te tengo reservado un lirio lleno de don aire De gracia El lirio del discernimiento Lirio que cambiará tu vida Porque a través de él Empezarás a distinguir Lo que proviene de Dios O lo que viene del enemigo Dilucidarás lo que es luz U oscuridad Lo que es dicha O desgracia Lo que te trae bendición O maldición El lirio perfumado del discernimiento Te llevará a descubrir Falsos profetas Profetas que dicen ser enviados de Dios Cuando en verdad Son emisarios del diablo El lirio perfumado del discernimiento Te vestirá de luz celestial Jamás caerás en pozos oscuros Pozos fangosos Que te entorpecen En loda El lirio perfumado del discernimiento Te quita telarañas y escamas de tus ojos Para que veas la verdadera luz Luz que desciende del cielo Y te cobija para que no seas engañado O seducido por nadie El lirio perfumado del discernimiento El lirio perfumado del discernimiento Se llena del resplandor celestial Del Espíritu Santo Espíritu de Dios que te guía Te muestra Te alerta Espíritu de Dios Que te concede la gracia De mirar más allá De lo que otros No pueden ver El lirio perfumado del discernimiento Te lleva a profundizar en los misterios Sin fanatismo Sin exageración El lirio perfumado del discernimiento Te sustrae de la aparente religiosidad Del superficialismo moral El lirio perfumado del discernimiento Cierra tus oídos a la mentira A lo nebuloso A lo que aparentemente es Cuando en verdad No lo es Ven a mi sencillo taller Y abre tu corazón Que quiero embellecerte Aún más Con este lirio Predilecto Del cielo Fija tu atención Fija tu atención en Él Embriágate con su perfume Admírate de su belleza Abísmate por su colorido Y delicadeza Siéntete privilegiada Ante la generosidad de nuestro Señor No soy yo Quien te lo regala Es Él Quien permite este encuentro Es Él Que desde mucho antes de tu concepción Ya tenía el año El día Y la hora señalada Es Él Quien te quiere formar Educar Para que no sucumbas Como muchos Que creen estar en la verdad Cuando yacen en la mentira Que se dejan llevar De su emotivismo Engañoso Que creen que han sido elegidas Para obras grandes Cuando en los planes de Dios No estaban predestinadas Para tal propósito Hoy miércoles Ha sido enriquecido Con el lirio perfumado Del discernimiento Lirio costosísimo Selecto Lirio Que sólo Algunos de mis hijos Por misericordia divina Pueden aspirar su fragancia Abrirá tu ser A la verdad Su hermosura Te mantendrá despierta Para que nunca seas Engañada San José Hombre del discernimiento Hombre del discernimiento Aquí estoy de nuevo Ante tu presencia Presencia Que da paz a mi corazón Quietud a mi espíritu Y desahogo A mi alma Presencia Presencia Que arroba mis sentidos Para eclipsarlos Presencia Que me purifica De todo pecado Presencia Que abre mis ojos Para descubrir El error La mentira La equivocación San José San José Quiero conocer El camino Que me lleva Al cielo Deseo Abundar En los misterios Divinos Anhelo Encontrar Respuestas Ansío Moverme Siempre Dirigida Por el Espíritu Santo San José Hombre del discernimiento No te apartes Un solo instante De mi vida Deja impresas Tus huellas En mi corazón Huellas Que me lleven A seguirte A vivir Tus santas virtudes Para poder Llegar al cielo Guíame Siempre Por el buen camino Haz que mi corazón Parpite Con fuerza Cuando esté A punto De perecer San José Hombre del discernimiento Haz que camine Con mis sentidos Dispuestos En encontrar La verdad Haz que rechace Las filosofías Llamativas Y extrañas Haz Que no tambalee Al escuchar Conceptos Que muy en el fondo De mi corazón Sé que son mentiras Errores Avísame Cuando esté a punto De ser engañada Sustraída De la verdad No permitas Que camine En el bando De los desdichados San José San José Hombre del discernimiento Ruega a Dios Para que el Espíritu Santo Aletee sobre mí Para que viva En un continuo Pentecostés En una constante Fiesta En un perenne Gozo Amabilísimo José Gracias por haber Abierto las puertas De tu taller Por tenerme en cuenta En este día Día en que mi corazón Salta de júbilo Porque tú Siempre lo adornas Con uno de tus Lirios perfumados Lirios que inflaman Mi espíritu De tu amor Lirio que abre Mi entendimiento Porque una gracia Sobrenatural Derrama sobre mí Lirio que dispone Mi corazón A tus consejos Lirio que me evita Caídas Y suicidios Espirituales Lirio que corre Las cortinas Del cielo Para que te vea Amabilísimo San José En tu corazón Hay torrentes De agua viva Torrentes Torrentes que limpian Mi ser Dejando lo nuevo Torrentes que barren Con mis impurezas Con mi suciedad Amabilísimo San José Eres generoso En mostrarme Las maravillas Del cielo En enseñarme A morir A mí misma Para nacer A una nueva vida Interior Vida Que sea un himno De alabanza Himno Su hijo Como no amarte Me embelleces Me embelleces Con una de tus Lirios Lirios Que cuidaré Con amor Lirios Que son una pequeña Semblanza De lo que es El cielo Lirios Que son la muestra De la perfección De Dios Lirios Que me elevan En santidad Y en virtud Lirios Que unen Mi corazón Al tuyo Lirios Que me hacen Cómplice Para traerte Para traerte Muchos hijos A tu taller A tu humilde Carpintería Lugar silencioso En el que se aprende Lugar perfumado El que me extase Lugar santo Que me acerca Al disfrute Del gozo eterno Amabilísimo San José En tus manos Jamás tendré Pérdida Porque fuiste Escohabitado Por Dios Fuiste Adornado De singulares Virtudes Fuiste El esposo De la madre Del salvador Mi amado San José Llegaste A mi vida Para transformarla Para infundirme Más devoción A ti Llegaste A mi vida Para perfeccionarla Para enseñarme A escoger Lo bueno Lo que sí Vale Para el cielo Qué privilegiada Soy Al llevar En mi corazón El lirio Perfumado Del discernimiento Lirio Lirio Que robuste Será Mi espíritu Para identificar El bien Del mal Oración Oración final Oh San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante el trono De Dios En tus manos Entrego Todos mis intereses Y mis deseos Oh San José Oh San José En el nombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Padre Ano Y del Espíritu Santo